Bienvenidos a Pokémon Esmeralda Cutlock, episodio número 23. Y bueno, hoy vamos a continuar por donde lo dejamos, después del anterior episodio, que parece que os gustó muchísimo, parece que os encantó, de hecho. Bueno, todo el tema de ir comentando, bueno, pues vuestros comentarios, ¿no? Respondiéndolos un poco en directo, digamos. Y la verdad es que es un experimento bastante interesante de hacer, y que realmente sí que puede funcionar de vez en cuando hacerlo, pero evidentemente no vamos a hacerlo todos los días. Aunque, lamentablemente, tampoco me deja responder los comentarios del anterior episodio, de hecho no me deja responder ni los comentarios del anterior episodio, ni tampoco los de Furia Dragón, el último. Sinceramente, no tengo ni idea por qué pasa, pero es una putada bastante importante porque no puedo responderos y ya sabéis que me jode mucho porque me encanta responderos. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Por lo tanto, vamos a continuar porque no tenemos mucho más que hacer, así que vamos adelante, catástrofe al micro, siéntense y disfruten en Kubon, ya lo tenemos, así que no vamos a volver a atraparlo. Y esto, por aquí, lo vamos a coger, ¿qué es? Limonada. Bueno, no hay... ¿Cómo? Que tengo... La mochila está llena. What the fuck? Creo que nunca se me había llenado la mochila. Vale. Vamos a quitarnos algo de aquí entonces, ¿eh? ¿Qué podemos quitarnos de aquí? Podría utilizar los caramelos raros, por ejemplo. O darle el pañuelo seda a alguien. Piedra eterna, ¿no? Arena fina. Polvo brillo, puede estar bien dárselo a alguien. Garra rápida, garra rápida se la vamos a dar a alguien, sí señor. Se la vamos a dar a... Pues no sé, la verdad, a Tricor, por ejemplo, que me parece que no era muy rápido. Y con esto será suficiente de aumento, al menos. Pero mucho cuidado, ¿eh? Que tenemos la mochila llena y eso puede perjudicarnos de aquí en adelante. Bueno, pues en este episodio vamos a intentar pasarnos el... La cueva Meteoro esta, creo que viene ahora. Y llegar a la siguiente ciudad. No prometo que hagamos el gimnasio, pero me gustaría hacerlo para hoy. Aunque ya veremos si lo consigo. Y seguramente haré algún que otro cambio en el equipo, con Pokémon nuevos que hemos atrapado. Por ejemplo, Kubon. Me parece un Pokémon muy bueno. Y creo que seguramente entre bien en el equipo, de alguna manera. Así que seguramente intentaremos meterlo, ¿vale? Ya veremos cómo. Y cambiándolo por quién, eso es lo que no tengo muy claro aún. Vale, ojo, cuidado, ¿eh? Con Barbot. Tiene levit... Ah, no, ha rastreado la levitación, vale. Vamos a pegar por la sombra, porque no creo que me provoque ningún problema. Ahí está. Perfecto. Nivel 19 de Mr. Like, perfecto. Este debería ir subiendo rápido este pequeñín, que me viene muy bien que suba de nivel. Ardo de ganas de enfrentarme a ti. Vamos a registrarnos. Venga, va, nos registramos. Combate doble, vale. Tenemos a Tricor y a Peter. Pues sí, creo que van a ser los elegidos. Venga, vámonos para adelante. La verdad es que Peter es una bestia, ¿eh? Si no te preparas bien antes, ni se te ocurra hacer montañismo. ¿Has conseguido que tus Pokémon evolucionen mucho? Bueno, también tengo que decir que estamos a punto de los 2.000 suscriptores, pero me está costando mucho llegar, realmente. O sea, he pegado arranques y frenadas y tal, pero en esta ocasión me está trolleando mucho. O sea, no sé... Algo, o sea, hay algo que me impide llegar a los 2.000. Estamos ahí a 1992 o 1, no sé. Y no sé, no entiendo por qué no acabamos de subir. Normalmente no me cuesta mucho subir eso, ¿no? No hay suscriptores, a lo mejor en un día, dos, depende, ¿no? Pero ha pegado un paro en el canal muy importante y no sé realmente a qué es debido. Supongo quizá la poca variedad, entre comillas, aunque tampoco teníamos vídeos sobre Sol y Luna nuevos ni cosas por el estilo. Así que no podía subir mucho más que no se fueran series, la verdad. Aunque, bueno, ya aparte de subir el otro día las noticias, que van a ser uno de los vídeos que voy a ir subiendo, van a ser las noticias que salgan día a día, entre comillas, ¿no? De Sol y Luna. Pues aparte también tengo pensado una, bueno, teoría, no, una teoría no, más que nada un vídeo informativo o algo así, por decirlo de alguna manera, sobre las evoluciones finales de los Pokémon iniciales. Así que seguramente el subiré este fin de no lo sé, pero el que viene seguro. Este fin de no lo sé porque es la Barcelona Games Week esta, la de BGW, conocida por las redes sociales. Y, hostia, combate. No sé qué es eso. Como aquí no hay eco, me pongo a cantar al estilo tirolesa. Ah, pues sí, ha hecho como el... Ese, ¿no? Vale, pues eso, ¿no? Que es la Barcelona Games Week y voy a ir, evidentemente. Primero porque me dedico a ello, ¿no? Porque mi misión es convertirme en diseñador de videojuegos, así que es algo que creo que es esencial, ¿no? A que asista, porque tengo que ver un poco el panorama como está, qué es lo que funciona, qué es lo que no. Recoger ideas, no sé, en fin. En fin, probar juegos nuevos también, ¿no? Que eso, aparte de para mi oficio, ¿no? Me viene bien para el canal también, porque si hay algún juego que me guste, pues lo puedo... Bueno, pues puedo saber que ese juego va a ser bueno y lo puedo traer al canal. Mucho cuidado, ¿eh? He puesto a Tricor porque tiene un ataque de tipo volador, que a este paras lo revienta bastísimo. Ahí era afilado, ahí está. Perfecto. No sé, la verdad es que va a ser una experiencia interesante. Si alguno va el sábado a eso, porque tampoco sé si tengo muchos suscriptores de Barcelona, no tengo ni idea, la verdad. Pero si tengo alguno que vaya, pues no sé, me gusta saberlo por... simplemente por saberlo, ¿no? Porque evidentemente no me conocéis, pero bueno, si me reconocéis por la voz o lo que sea... Bueno, si me reconocéis por la voz o lo que sea, ya os doy un premio, ¿eh? Porque, madre mía, increíble. Pero en el caso de que sucediera... Hostia, aquí... Vale, Pokémon nuevo. Hay que atrapar un Pokémon aquí en la cueva, ¿eh? Nincada no, evidentemente, porque ya lo hemos atrapado. Pero podemos atrapar un Pokémon nuevo, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta. Safari Ball. Vale, un poco inútil, ¿verdad? A ver... Otro Nincada. Parece que en el momento solo salen Nincadas, pero ya os digo, ¿eh? Nincada no puedo atraparlo porque ya la atrape en su momento, ¿vale? O sea, no me lo tengáis en cuenta. Pero al siguiente lo intentaré atrapar, ¿eh? Espérate, voy a asegurarme de una cosa. Es 114 y esto es Cueva Meteoro, ¿verdad? Sí, Cascada Meteoro, vale. Pues entonces sí, hay que atrapar. Aquí vamos a conseguir unos cuantos tokens, parece, ¿eh? Eso me alegra bastante. Voy a poner a otro Pokémon en primera posición. Por ejemplo, a Tricor. Porque le vendrá bien subir de nivel. Ojo. Con este meteorito, lo del Monte Cenizo va... ¿Cómo? No sé quién eres, pero si te entrometes en los planes del Equipo Magma, vas a tener problemas. Un momento, Equipo Magma. Os equivocáis si os pensáis que os dejaremos saliros con la vuestra. Hostia. Aquí, confrontación. Jejeje, mira por dónde, el Equipo Aqua. Pero no tenemos tiempo para ocuparnos de todos vosotros. Va, da igual. Tenemos el meteorito, así que nos vamos al Monte Cenizo. Jejeje, nos vemos, pandilla de memos. Hombre, hola Archie. Te conozco de algo, del Museo de Ciudad Portual. Así que te llamas Archie. Entonces creía que eras de los impresentables del Equipo Magma. Mmm, debo reconocer que eres singular. Quiero que sepas que el Equipo Magma es una grave amenaza para todos. Han llevado a cabo muchos actos vandálicos en su afán por expandir la Tierra. Nosotros, el Equipo Aqua, amamos al mar por encima de todo. Así que el Equipo Magma es nuestro enemigo. Hombre, a ver. Eso de que cometan actos vandálicos, vosotros entrasteis en el museo, ¿no? Y lo ocupasteis un poco. No sé yo qué decirte. A lo mejor también sois un poco vándalos. ¿Deberíamos perseguir al Equipo Magma? Sí, sí, es cierto. No hay tiempo que perder. No se puede saber lo que el Equipo Magma puede hacer en el Monte Cenizo. Archie, tú tampoco deberías perder de vista al Equipo Magma, ¿sabes? ¡Adiós! ¡Hasta luego! Vale, pues venga. Vámonos por aquí. Vamos a hablar con este hombre. Yo soy Cosmo, el profesor Cosmo. Los del Equipo Magma me pidieron que les llevara a Cascada Meteoro, pero me engañaron y encima se llevaron el Meteorito. Y luego apareció otra panda de gamberros, el Equipo Aqua, como si lo de antes no hubiera sido bastante. Estoy desconcertado. Pero ese Equipo Magma, ¿qué aprende a hacer con el Meteorito del Monte Cenizo? Te lo digo yo, quiere inundar el... Bueno, inundar no. Me cago en la leche. Voy a tener que usar cosas de aquí, ¿eh? Es que nunca he tenido la mochila tan llena, te lo juro, ¿eh? Vale, voy a tener que vender las minisetas, por ejemplo. Voy a utilizar los caramelos raros. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y voy a subir de nivel a Mr. Like. Vamos a subirle a otro nivel. Porque necesitamos que suba de nivel y, bueno, así lo gastamos. Hacemos hueco en la mochila. ¿Qué más podemos poner? Polvo Brillo no está mal. Semilla, Milagro. Sí, se lo vamos a dar a Aiden, ¿no? Sí. Sí, de hecho, esto se lo vamos a dar a otro Pokémon. Se lo vamos a dar a Peter, por ejemplo. O a Chara. A Chara le puede venir bien protección especial. Sí, tengo que vender cosas de manera urgente, ¿eh? Porque estoy bastante mal. Venga, despertar. Es que despertar, por ejemplo, me puede ser útil en cierta ocasión. Así que prefiero cogerlo. Porque son objetos que puedo comprar, de hecho. Pero si evitamos comprarlos porque ya los tenemos, pues mejor que mejor. No ha salido nada en la cascada Meteoro. Así que de momento nos reservamos esta zona para más adelante. Porque también es probable que no salga ningún Pokémon, ¿eh? O sea, aparte de los Ninkada. Sé que más adelante se puede ir hacia arriba en la cascada y todo eso. También podemos pescar, podemos hacer surf, en fin. Podemos hacer varias cosas. Pero no me gustaría pescar por el simple hecho, yo creo, de que tenemos la caña mala aún. Si consiguiéramos una mejor, a lo mejor me lo pienso y pesco. No sé, ya veremos cómo lo hacemos. A lo mejor decido que al final prefiero pescar con la caña vieja. Ya está, ¿eh? Depende, ya veremos. Pero bueno, seguramente será en el siguiente episodio. Especial X, vale. Cuando vayamos a... Cuando vayamos a la tienda me pondré a vender cosas como un enfermo, ¿eh? Ya os lo digo. Porque ahora mismo estamos... Es que nunca me ha pasado, en serio, tener que preocuparme por el espacio de la mochila. Esto es nuevo para mí. Vale. ¿Que hay algo, no? Vale, pues venga, combatimos. Mi mayor habilidad es romper ladrillos con la frente. Joder, pues tiene que ser duro, ¿no? Me ha puteado un poco no conseguir tokens en la cascada Meteoro, ¿eh? La verdad es que puede ser algo peligroso. Tenemos ahora mismo siete. Y recordar que ahora para curar necesitamos dos tokens. También recordar que necesitaremos... Bueno, por cada Pokémon que muera gastaremos dos tokens. Va a estar complicado esto, ¿eh? Yo creo que va a ser bastante, bastante complicado. Ahora se... Con las nuevas normas que pusimos, yo creo que se va a volver un reto bastante interesante esto. ¡Ay, qué dolor de cabeza más malo! Vale. Me has impresionado hasta la médula. Volvamos a luchar cuando haya terminado mi entrenamiento. No va a cambiar mucho, la verdad. Que entrenes un poco más, un poco menos. ¿Esto qué ruta es, por cierto? Esto es ruta... 115. Vale, pues sí que podemos atrapar algo aquí. ¿El qué? Pues no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Por aquí tenemos para pescar, por ejemplo. Vamos a combatir por aquí. Esta playa es mi campo de entrenamiento secreto. Ya te puedes ir a otra parte. Si no hay nada más que no sea pescar, pues seguramente pescaremos. O lo mismo, hago lo mismo. Me espero a tener una caña mejor, a tener surf y lo hacemos. Charmander, vale. Pues que ni pintado, la verdad. Tricor puede hacer muy buena faena aquí. Ahí está, perfecto. Un golpecito voy a tomar por culo. Y suficiente para subir de nivel, perfecto. Mr. Like sigue subiendo. Slugma. Va, perfecto. Me viene perfectísimo. Venga, pulpo cañón. Mierda, ha fallado. Patata de Igna. No me va a hacer mucho daño, por suerte. Yo creo, ahí está. Vámonos. Pasamos rápido este combatillo, que tampoco tiene mucha historia, yo creo. Venga, va, no sé qué. Venga. La registramos. Y vamos a ver si por aquí hay algo de césped para... Cuidado. Vamos a poner a Aiden, yo creo, por ejemplo. Va a estar bien. Venga, combate doble. Tengo un Pokémon rarísimo, aunque quieres verlo. Has interrumpido mi meditación y vas a pagar por esta afrenta. Madre mía, que violentos sois en esta zona, ¿no? Con el cinturón y no Pokéballs. Eso hay más de uno así, ¿no? Por la calle ahora. Con el Pokémon GO. Bueno, ya no tanto, la verdad. Ha bajado muchísimo el hype de Pokémon GO. Yo tengo que reconocer que ya no juego a Pokémon GO. Intimidación de Armaddo, vale. Armaddo tiene intimidación. Es interesante saberlo también, eso. Y no sé, supongo que es porque me he aburrido de esperar algo nuevo. O sea, no sé. Creo que es un juego que tenía mucho potencial y... Si lo hubieran sacado más completo desde un principio o con actualizaciones más seguidas, hubieran seguido manteniendo el hype. Porque ya os digo, es un juego muy... Muy interesante, ¿no? Es casi lo que cualquier persona podría haber pedido, ¿no? Si le gusta Pokémon. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Que se queda un poco atrás y... Y la gente tampoco es tonta. Y se acaban cansando del juego, básicamente. Que es lo que me ha pasado a mí. O sea, no hay más. Me he cansado y ya está. Ojalá... Bueno, de vez en cuando aún lo abro para abrir algún huevo y tal. Pero... Ya ni eso. Antes, cuando iban dando a la universidad, pues lo tenía encendido para dar. Pero es que ya es que es lo que digo. Ni eso. No sé por qué, ¿eh? Sinceramente creo que es eso, ¿no? Que me he cansado y ya está. Vamos con Golpe Roca, por ejemplo. Y Giga Drenado. Venga. Ahí está. Suficiente. Y otro Armando, joder. Vale. Pues creo que vamos a... Que nos baja mucho el... El ataque. Pero bueno. Vamos con Golpe Roca. Y vamos con Giga Drenado. Corte Furia. No me hace nada. Rápidamente. Perfecto. Mr. Like, nivel 22. No sé qué nivel evoluciona. Supongo que al 20... Recurrente. Puede ser interesante, ¿eh? Puede llegar a ser interesante. Sobre todo porque rastreo, por ejemplo, no nos vale demasiado. Además es el ataque especial, recurrente, porque es tipo planta. Puede estar muy bien esto, ¿eh? Puede estar muy bien. Vamos a quitarle rastreo. Creo que... Creo que era... Que era atacante especial, ¿verdad? Este... Este Horsea. Ahora lo veremos, ¿eh? Porque ahora tengo mis dudas. Tengo mis serias dudas. De hecho, enseñéles las habilidades y todo eso. Tiene nado rápido. Cosa que me viene bastante bien, la verdad. Aunque no tenemos ya... La danza lluvia. Lástima. Hombre, es modesto. O sea, que tiene más... Más ataque especial. Madre mía, si tiene más ataque especial. Tiene muchísimo más ataque especial. Esto cuando sea tipo dragón va a ser una bestia. Y de brollo, que no lo hemos mirado. Madre mía, cómo se me pudo... Tenía sombra trampa, eso sí que lo vimos. Y las estadísticas son bastante... Mediocres. Ataques no están mal, la verdad. Ir afilado, cabezazo de los chorro. De los chorro está muy bien. Y bote, que tampoco está mal del todo. Pero a los chorro es la más bestia que tiene. Y cabezazo también. Es un ataque muy bueno. Lo que pasa es que... Sus estadísticas son tan bajas que no sé yo... Colmillo de dragón. Esto lo tenemos que pillar 100% seguro. Esto lo tenemos que pillar 100% seguro. Vamos. ¿Vale cualquier cosa? Si yo tiro una Safari Ball, por ejemplo, ¿me sirve? O unas vallas o algo. Creo que no. Vamos a tirarla con Chacardum en esta. Por ejemplo, porque esto no me vale para nada. Joder, qué duro es esto. Piedra dura, flauta negra. Sube el ataque. Si esto lo vamos a dar a algún Pokémon, por ejemplo. Si lo vamos a dar a Peter. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh... Piedra a fuego. Pero es que no puedo tirar realmente mucha cosa. Tengo que vender. Tengo que vender cosas, eso seguro. Porque las minisetas, por ejemplo. La cola Skitty me puede servir para huir de algún combate. Agua mística. Se la vamos a dar a... No. Se la daremos a Horsea, pero cuando pueda luchar por él solo. Raíz de energía. Nada. Vestidura. Los Pokémon se deberán del enamoramiento. Es que no hay nada demasiado útil, la verdad. En fin. Venga, colmillo de dragón. Que esto me lo guardo para... Hola, si soy Jill. Eh... Muy bien. Me alegro un montón. Sinceramente ni recuerdo quién eres. Explorar cuevas es como darse un paseo. Nunca sabes cuándo aparecerá un Pokémon salvaje. Qué emoción. ¿Dónde estamos, por cierto? Ah, vamos hacia Ciudad Férrica. Pues me he saltado algo por el camino, eh. Pueblo de la Balcada. Ah, vale, claro. Ahora ya podemos ir hacia... Hacia el... Hacia el volcán. Vale, vale, vale. Entonces aquí no podíamos atrapar nada realmente tampoco. Vale, vale, vale. Es bueno saberlo. Bueno, pues nada. Eh... Lo que habrá que hacer ahora es... Es ir hacia allí. No sé por qué he saltado entonces. Fallo mío completamente. Seguramente sí. Voy a cortar, ¿vale? Porque creo que este trozo no tiene mucha tal. Corto y volvemos cuando estemos allí, ¿vale? Vale, pues ya estamos aquí. Por el camino me he encontrado con el hombre ese que salvamos al principio del todo de la serie en Ciudad Petalia. Y me ha dado un acopio. No sé, en fin. Supongo que gracias y ya está. ¿El teleférico está listo para subir? ¿Quieres montarte? Sí, pasa por aquí. Venga, vámonos para adelante. Ato confort ahí. La verdad es que tengo que reconocer que esta animación me encantaba de pequeño, no sé. Me gustaba muchísimo. Era como muy guay. No sé, era como el contraste de los gráficos súper malos a estar ahí. No sé, me mola bastante. Parece que hay un combate interesante aquí, ¿eh? Bueno, parece, no lo sé. Ya puedo ver hasta dónde nos llega la locura del equipo Magma, ¿eh? Provocarán que el volcán entre en erupción. Dios mío, qué malos son. Vaya, todos ahí puchienas dándose besitos. Combate doble antes de enfrentarnos al líder. Esto puede ser peligroso, cuidado. Yo creo que vamos bien con estos dos Pokémon. Y además conseguiremos un par de tokens si los derrotamos, así que me viene perfecto. Nosotros los del equipo Magma estamos trabajando mucho en beneficio de todos. Porque si hay más tierra habrá más sitios donde vivir. Todo el mundo será más feliz. O sea, tú lo del equilibrio de... ¿Cómo se llama esto? Bueno, el equilibrio de los hábitats naturales. No sé cómo se llamará la palabra exacta científica, lo siento. Pero eso no lo entiende. Si la tierra fuera más vasta, podría tener una casona solo para mí. La construiré sobre terreno volcánico. Y ya está. Esa es su lógica, ¿no? O sea, quiero tener una casa más grande, pues... Hago que el planeta sea desértico. Porque soy así. Sarskid y Trico. Vale, bueno, son bastante facilitos, la verdad. Hay que reconocerlo. No son demasiado allá. Vamos con aire afilado hacia... Ah, le da a los dos. Perfecto, vale. Y vamos con giga drenado. No, de hecho vamos a ir con rayos solar hacia Sarskid. A ver el golpecito, ¿qué tal? Madre mía, perfecto. Muy, muy bien. Y... Madre mía, Trico eres una bestia también, ¿eh? Tenemos dos Pokémon muy buenos en el equipo ahora mismo, que son Peter y Tricor. Y la verdad es que Eden también es muy buen Pokémon. Ahora mismo... Me sirve demasiado. O sea... Aguanta como una bestia y tiene ataques para recuperarse. Es muy bueno. Me parece muy, muy buen Pokémon. Otro combate por aquí. O sea, tenemos ya de momento... Al ser un combate doble, a lo mejor lo cuento como un token solo. Ya veremos. No, supo yo le contaré dos tokens. Este va a ser el tercero. O sea, que nos quedaremos con diez tokens ahora mismo. Si ganamos este combate. Así que has llegado hasta aquí, pero ya es demasiado tarde. He entregado el meteorito de la cascada Meteoro al jefe. No, vamos a morir todos, cabrones. Vale. Pues vamos a ver el hombre con capa. Un Arón. Vale. Pues sin duda... Tricor va a poder con él, yo creo. Con golpe roca podría, yo creo, incluso. Porque pulpocañón no tenemos ya puntos de poder. Perfecto. Perfectísimo, de hecho. O sea, sé que... Vale, cuidado. Geodude. Lástima de no tener... No tener más de esto de pulpocañón, pero bueno. Voy a cambiar por el simple hecho de que me puede hacer bastante pupa. Ya que si me hace un ataque de tipo roca me hará bastante daño. Pedrada. Uf. Vale, vamos a pasar esto rápido, yo creo. No tiene mucho interés. Vamos con giga drenado. Tormenta de arena, vale. Todo es... Malo, pero tampoco nos perjudica en exceso. Por suerte. Ahí está, nos recuperamos toda la vida completa. Este combate vamos a pasarlo un poco rápido, así que no se va a hacer demasiado largo el episodio, si no. Vamos con rayos solar, yo creo. Ojo, vale, efecto spora. Es que además tiene efecto spora, ni me acordaba. Eso es un ataque, bueno, una habilidad bastante buena. Vale, no creo que tengamos problemas con giga drenado para matarlo y curarnos. Ahí está. Ha tirado deseo oculto, que no sé si al final me ha golpeado, porque como he pasado rápido tampoco me he entrado mucho, pero sabía que no me iba a matar ni de coña. Y otro larvitar. Ahí está el deseo oculto. Una machonada, giga drenado, suficiente. Y no subimos de nivel por poco. Vale. Pues ahora toca el combate final, entre comillas, que va a ser contra el jefe, Magno. Y vamos a poner a... A Aiden, yo creo. Es un Pokémon que aguanta bien y tal, así que en principio. Este meteorito posee un gran poder. Si lo amplificamos con esta máquina, la actividad volcánica del Monte Cenizo aumentará al instante. Su energía inundará el cráter y entonces... ¡Uajaja! ¿Eh? ¿Quién eres tú? Y qué haces hablando en voz alta, así como un loco. ¡Ajá! Ya veo. He oído a Aquiles quejarse de alguien que intentaba tirar por la borda a los terribles designios del equipo Aqua. Seguro que hablaba de ti. ¿Ah? Y también buscaba problemas con nosotros, el equipo Magma. Escúchame bien. Desde siempre los seres vivos han necesitado la tierra para vivir. No es cierto eso. Los seres vivos también son acuáticos. No tiene sentido. La tierra lo es todo. Su importancia es vital. Por eso el equipo Magma se está dedicando a expandir la tierra firme. Es por el bien de la humanidad y de los Pokémon. Y por eso necesitamos el poder que duerme en esta montaña. Oh, no debería haberte dicho esto. Total, no sé si es un toto tuyo. Pero no importará. Sufrirás las consecuencias de haberte entrometido en nuestros planes. Mira, te voy a meter una paliza. Que no vas a saber ni dónde está el volcán, ni dónde está arriba, ni dónde está abajo, payaso. Te voy a pegar un rollazo que te va a perforar el pulmón derecho. Vale, Hayden. No viene muy bien contra el Chimeiko, la verdad. Pero tampoco tenemos nada que venga muy bien contra el Chimeiko. Aparte de Chara. Vamos a meter a Chara, definitivamente. Más que nada porque si me hace un ataque psíquico me puede hacer bastante pupa. Pantalla de luz. Bueno. Sube la defensa especial. Esto puede ser negativo porque el ladrón no va a hacer mucho daño, pero... Es lo que hay. Vale. Parece que no tiene ningún ataque que no sea psíquico. Porque me está haciendo todo el rato pantalla de luz. Eso significa que no me puede hacer daño, básicamente. Y bueno, mientras pasen turnos de pantalla de luz, yo ya estoy a gusto. Perfecto. De hecho, es lo mejor que me puede pasar porque es eso, ¿no? Chimeiko no me va a poder hacer nada. Y yo mientras le voy golpeando aquí. Y se va gastando la pantalla de luz. Creo que le dura un turno más la pantalla de luz, puede ser. Vale, creo que se le acaba en el siguiente turno. Ahí está. Perfecto. Pues venga, el ladrón debería ser suficiente. Perfecto. Pues venga, Sumovis tendrá todo Pokémon de tipo psíquico. Me imagino. Ahora lo veremos. Así que Chara va a ser el elegido. Mr. Light, nivel 23. Wineout, ahí está. Pues vamos a darle con ladrón. Tiene nivel 24, o sea que no está nada mal de nivel. Nosotros quizás estamos un poquito bajos. 112 de experiencia. Lunatón. Bueno, sí, vamos. Seguimos con ladrón. Chara es muy bueno, ¿eh? Chara es muy, muy bueno. Es muy bueno por los ataques que tiene realmente. Las estadísticas tampoco están mal, pero los ataques que tiene son demasiado brutales. Bueno, más que nada ladrón, ¿no? El resto, golpe roca y tal, no... O sea, ¿qué tiene? No, perdón. Golpe Karate y... ¿Qué era el otro que tenía? Ni me acuerdo. Pero vamos, que no son demasiado útiles en sí. Aunque, depende de la situación, pueden venir bien. Pedrada. Bueno, sí, puede venir bien, pero... Como ese atacante especial, este... Este... Este Maitiana que tenemos, no nos sirve demasiado, pero bueno. ¿Qué más le queda? ¿Ya está? Qué fácil eres. ¿Qué? A mí, al Gran Magno, me han dado una lección. 2000 de Pokémonedas, Pokégenes. Ya basta, esta vez has ganado. Pero no pienses que es la última vez que oirás a hablar del equipo Magma. El meteorito no importa si logramos hacernos con la esfera. Y ya está, ahí desaparece, así se volatiliza. Arsid, gracias. Con tu ayuda hemos echado por tierra el destructivo plan del equipo Magma. No te estoy ayudando, tú también eres malo, no lo entiendes. Pero tú, ¿de qué lado estás? Bah, no importa. No bajaremos la guardia en lo que concierne al malvado equipo Magma. Hasta la próxima, Arsid. Hasta luego. Vale, vamos a pillar el meteorito. Sí, sacamos el meteorito. Y vamos a dejar el episodio por aquí. Al final se me ha alargado un poquito más de lo que quería, pero no pasa nada. Y nada, gente. Pues he disfrutado muchísimo de este episodio. Que dejéis un like si os ha gustado. Que comentéis, aunque no os prometo que pueda contestaros. Si os contesto, os contesto entre ese día y el siguiente. O sea, que si no es eso, no os lo toméis a mal. Simplemente porque no me deja YouTube. Ya os digo, estos días está como muy loco. Y nada, lo que digo. Podéis dejar un like y todo eso. Podéis comentar y nada más. La pregunta del día no la he hecho. Pero seguramente la tendréis por aquí en el layout. Porque ahora mismo no se me ha ocurrido durante este episodio. Y la tendréis aquí. O sea, que responderla y todo eso. Y nada más. Se explica, Arsid. Hasta pronto. Chao. Chao.